Estamos admitiendo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados barristas, amigos, abogados y abogadas del foro jurídico en general de Monterrey y de otras partes de la República. Sean ustedes muy bienvenidos a este evento del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El servidor Juan Isidoro Luna, que tengo el honor y la responsabilidad de ser presidente del periodo 2020-2022. Recordarles a todos que estamos nosotros aquí desde Monterrey transmitiendo, sin embargo, tenemos visitantes distinguidos aquí, participantes de otras partes de la República. Quiero, de nuevo, darle gracias aquí a nuestro expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Héctor Herrera, el doctor que siempre está aquí acompañándonos. La consejera de aquí del capítulo, Yanira Flores Rodríguez, muchas gracias. Eurídez Herrera, presidente del capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nuestro amigo Luis Hernández, también siempre muy activo barristas nacionales. Y en general a todos, sean ustedes muy bienvenidos aquí a este evento. Yo solamente quiero dar estas palabras de introducción. Recordarles que, por favor, nos sigan apoyando con los eventos que estamos continuamente compartiendo, cumpliendo con uno de los objetivos principales de nuestro colegio, que es la actualización pública continua. Llevamos ya más de 130 eventos en lo que va nuestra gestión, con más de 6,500 participantes y seis seminarios, lo cual nos llena de mucha satisfacción, mucho gusto, pero ha sido posible gracias al apoyo de todos ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, Instagram. Y muy importante, tenemos un capítulo de YouTube. Lo encuentran muy fácil, el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde ustedes encontrarán la gran mayoría de los eventos que hemos transmitido. Este no es la excepción. Para que lo puedan consultar sin libre acceso. Sin más, dejo la conducción de este evento en manos de la introducción de nuestro coordinador de la Comisión Anticorrupción, de nuestro capítulo, Marcelo González Jiménez. Adelante, Marcelo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias, licenciado Juan Isidoro. Buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy muy contento y muy alegre por tener a dos grandes abogados, barristas, destacados. La licenciada Ligia González. Bienvenida, Ligia. Y Javier Navarro Velasco. Bienvenido, Javier. Gracias. Para mí es un honor tenerlos en esta charla que se llama ¿Qué abogados son la clave para la integridad empresarial? Que ahorita en estos tiempos es importantísimo hablar de este tema porque pues ya vemos que nuestro país tiene fama, no sé si cultural, como alguna vez lo dijo un expresidente. Yo no creo que sea por ese lado que el mexicano es corrupto. Algo así dijo un expresidente. O por el diseño institucional de las empresas, o sea, cómo se van armando los organigramas, que somos muy propensos a la corrupción. Pero bueno, antes de empezar, quiero leer los currículums que son amplísimos, pero voy a leerlos rapidísimo. Ligia González Lozano. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Cuenta con diplomados en arbitraje internacional, sistema penal acusatorio, anticorrupción y conflicto de intereses, así como de formación social empresarial. Fue directora jurídica por más de 15 años de consorcios empresariales, además de haber trabajado en bufetes jurídicos y la notaría número 6. Tiene experiencia en resolución integral de asuntos complejos. Fue profesora o es, profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Escuela Libre de Derecho desde el año 2001. Y profesora adjunta de la maestra Laura Trigueros de 1991 a 2001. Presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial. Consejera, también ha sido consejera y vicepresidenta del Comité de Compliance Managers de la Cámara Internacional de Comercio. Consejera y abogada general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Nuestra Casa. Es asesora externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue relatora de los grupos de trabajo en temas de comercio electrónico y contratación pública. Ha participado activamente en la creación y modificación de la normatividad relacionada con actividades empresariales y comercio electrónico. Y por último, haciendo un recorte de la experiencia que es amplísima, ha colaborado con la Escuela Libre de Derecho Pro Bono en exámenes de alumnos de otros grupos. Participa en temas de protección de datos personales, recomendaciones al sistema pedagógico a distancia y en la relación con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ligia, bienvenida. Esta es tu casa aquí en el Capítulo Nuevo León. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y con don Javier Navarro. El honor es nuestro, Ligia. Y presento rápidamente a nuestro amigo Javier Navarro Velasco, un destacado barrista y destacado abogado de aquí de Monterrey. Javier ha practicado la abogacía por más de 35 años. Es socio principal de Baker McKenzie, ha sido socio administrador de las oficinas de Monterrey y Guadalajara y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la firma en México. Tiene amplia experiencia en arbitraje doméstico e internacional, quiebras, insolvencia y procedimientos de reorganización, así como el litigio civil, comercial y criminal. Ha sido reconocido como uno de los abogados líderes de la práctica de resolución de controversias, litigio por las publicaciones Chambers and Partners Global y América Latina del 2009 al 2001. Fue reconocido como un doctorado Norris Causa en Derecho por la Universidad Cervantina debido a su labor académica, jurídica y social. Actualmente coordina el grupo de práctica de resolución de controversias de la firma Baker McKenzie a nivel nacional y es ex coordinador de la práctica de resolución de controversias y arbitraje para Latinoamérica y expresidente de nuestro capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este momento con la licenciada Elige González, que me da mucho gusto saludarla y verla. Muchas gracias por estar también, tener la oportunidad de estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias, Javier. Bueno, ya, sin más preámbulo, quiero empezar. En la opinión pública y en el imaginario del colectivo existe una percepción de nosotros los abogados que no nos dejan muy bien parados, nos comparan con los plátanos porque dicen que no hay ninguno derecho, dicen que todos somos bien tranzas, dicen que todos queremos que el objetivo de nuestra profesión es salirnos con hacer que la gente salga con la suya, cosa que yo no creo que sea una consideración adecuada y pertinente. Pero bueno, hablando, tocando en el ámbito empresarial, también sabemos que la corrupción no, tenemos una concepción de que la corrupción solamente es del lado público, del sector público, pero también hay, la corrupción es de los dos de ida y vuelta, ¿no? También está en el sector privado, no solamente el sector público. Y ante esto, los abogados de las empresas se topan con dilemas éticos y conductas que tienen que ver con la falta de integridad. Pero bueno, abriendo, quiero hacer esta pregunta para ambos, Ligia, Javier. Ustedes han sido profesores universitarios durante muchos años y en este sentido, ¿cuáles son las capacidades, destrezas, aptitudes, actitudes también que deben de tener los profesionales del derecho, los estudiantes de derecho? ¿Y qué tipo de formación deben de fomentar las escuelas y facultades de derecho para que salgan abogados íntegros? Empiezo contigo, Ligia. Muchísimas gracias. Saludo a todos los amigos barristas y no barristas que nos acompañan. Contamos con presidentes de capítulos, un expresidente, muchas gracias. Gracias. Y sí, creo que partiste del punto exacto. El abogado no se hace cuando sale de la carrera con su título. Se hace desde que está en las aulas. Y creo que hay un error muy grande para aquellas instituciones que han quitado o le han minimizado, tanto en introducción al estudio del derecho, como en filosofía del derecho, el alcance ético de la profesión. Y entonces, cuando esto sucede, el primer mensaje para quienes pueden estar en aulas, tanto a nivel pregrado como posgrado, es todas y cada una de las materias que se imparten en las aulas, todas tienen un grado o un toque de ética. Y si se empieza a inculcar a través de casos prácticos, es mi recomendación, casos prácticos en que se presentan dilemas éticos de todas y cada una de las materias que tenemos. Lo puede haber desde derecho administrativo, en la manera en la que uno puede llegar a autojustificarse que, por ejemplo, una decisión administrativa es injusta y entonces trata de darle la vuelta por A o por B. Y creo que hay casos prácticos desde ese punto hasta los de derecho civil, el de las consideraciones de las personas. Obviamente, las cuestiones de derechos humanos son fundamentales en la carrera, pero hay unas que parece que no son tan obvias, que sí todos los maestros, profesores deberíamos de poner el toque ético, aunque no venga en el programa de estudios, ahí debe de estar. Y la única otra cosa que te querría comentar en este arranque es la parte de integridad. Tanto las empresas como el abogado ya no solamente debemos de ser éticos, al decir íntegros tiene un potenciador, es decir, claro, además de ser éticos y que es en palabras muy sencillas hacerlo correcto, aunque nadie nos vea y porque es lo que debe de ser hacerlo moralmente correcto, no solamente es cumplir con la ley, no solamente es dar regalos, y esto a nivel empresas y personas, y me refiero a regalos de hacer que a una asociación le ayudamos, que le mandamos juguetes a los niños en Navidad. No, integridad es que toda y cada uno de los movimientos que hacemos en nuestra vida sean congruentes, y entonces esto te convierte en alguien proactivo. No solamente voy a en el día con día hacer lo correcto, sino voy a procurar que los demás hagan lo correcto, y voy a procurar que las cosas que están mal cambien y que se mejoren, y voy a buscar ahora, por ejemplo, y ustedes lo deben de conocer, y sí lo veo como un tema necesario, los que trabajan pro bono en los litigios estratégicos, porque los litigios estratégicos deben de aportar a la sociedad. Hay de aquel abogado que quiera hacer un litigio estratégico nada más para hacerse rico o famoso. El principal elemento dentro del litigio estratégico debe ser defender la constitución, las libertades, la democracia, y a la sociedad a la que nos debemos. Hasta ahí lo dejo para transportarnos desde la educación hasta lo que estamos haciendo íntegramente. Gracias, Ligia. Entonces, todo parte de las aulas. Javier, esta misma pregunta va para ti. Como profesor universitario, ¿qué actitudes, destrezas, capacidades, actitudes necesitan los estudiantes de Derecho? ¿Y qué se debe hacer desde las escuelas y facultades de Derecho para regresar a estudiantes ya profesionales del Derecho íntegros? Sí, como no, Marcelo, coincido totalmente con Ligia, y me quisiera referir a lo que estábamos platicando antes de entrar aquí a este evento, donde hablábamos de nuevos sistemas educativos, de donde hablábamos de circunstancias específicas que debe tener el abogado y que el abogado se forja definitivamente en la universidad. Claro que trae una educación marcada familiar y eso lógicamente fortalece el espíritu, la conciencia, la responsabilidad, pero a nosotros nos enseñaron en aquel entonces lo que era la ética o la moral y el derecho. Y hablábamos que mientras en el derecho el incumplimiento a una norma traía como consecuencias una sanción civil o penal, en el caso de la violación a un concepto ético o moral, traía más que todo el repudio social. Yo creo que esa es la peor sanción que puede tener un profesional, que es ser repudiado por violar normas de carácter ética o morales. Entonces hay que recordar esa clase de introducción al estudio del derecho de García Maynes en cuanto a estos temas, que son conceptos muy básicos. Pero hoy por hoy vemos que existen algunos sistemas de educación como el proyecto este de Tuning que comenzó en Europa, que se extendió después en Latinoamérica, inicia más o menos en el año de 1999 por la declaración de Bolonia, en donde los países en Europa como la Universidad de Sorbona, Bolonia, Praga y Berlín, consideran que el sistema educativo ha cambiado y que se requiere forzosamente una modificación, donde el maestro deje la teoría de pedagogía internacional general, deje de ser situaciones de carácter teórico y memoristas, y que se convierta el estudiante en un verdadero investigador. Pero dentro de estas normas del proyecto de Tuning, ya radicalizándolos o tropicalizándolos en Latinoamérica, está la Alianza del Pacífico, en donde está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, y dentro de estas competencias que se le pide a un estudiante de derechos se encuentran varias cosas de las que estábamos hablando y que el IGE se refirió. Por ejemplo, hay que buscar, dentro de las competencias hay que buscar la justicia y la equidad, el estar comprometido con los derechos humanos y con el Estado social y democrático de derecho, hay que comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales, psicológicos, entre otros, considerando la interpretación y la aplicación del derecho, porque no nos podemos extraer que vivimos en un mundo complicado. Tú lo decías, que había quien decía que la profesión de abogado era una profesión criticada y señalada por falta de ética y moral y demás. Pocas gentes saben que tenemos un santo, hay un santo patrono del abogado que es San Ivo, que es un fraile inglés, que era abogado y fue canonizado. Entonces todavía tenemos esperanzas algunos para llegar a ello. Pero bueno, lo importante es que la nueva cultura educativa no deja de tener el señalamiento a estas prácticas de ética, de moral, del conocimiento, de la realidad social, no ser indiferente a muchas cosas porque eso nos enfría y nos aleja de una realidad que luego nos impide a cumplir con normas éticas y morales. Y aquí lo dejo, como dice Ligia, para continuar con el tema. Si me permites, perdón, completar de lo que comenta Javier, es hasta dónde el abogado se queda después de la escuela en que ya salió y que ya terminó. Y a mí me encantaría o me hubiese encantado que un libro como, y se los voy a recomendar, On Tyranny o En la tiranía de Timothy Snyder, fíjense que tiene un capítulo dedicado específicamente a los profesionistas, e históricamente nos trae una comparación de lo que las tiranías actuales están compuestas. Y dice, no es nada nuevo, lo vimos en el pasado. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dice cómo a Hitler, quienes más lo ayudaron para hacer la composición de su estado autoritario y dictatorial, fueron los profesionistas. Y entonces Snyder dice, qué pena que los profesionistas, llámese doctores, abogados, financieros, son los que le ayudaron a hacer ese modelo y que no fueron los que tuvieron la valentía para levantar la mano y decir, alto, no podemos pasar esa raya. Perdón, como complemento de lo que bien comentaba Javier. Gracias Javier y Ligia. Ahorita Javier mencionó un concepto que a mí me llamó mucho la atención y es el de repudio social. Ustedes están, a mí, a mi parecer, a mi consideración, creo que ese concepto hoy por hoy no está muy aplicado porque creo que hoy se privilegia, se pone por encima al abogado o al profesional, al profesionista, que si ser gandalla, o sea, tener éxito es porque es gandalla, es porque fue muy picudo, es porque hay esa concepción en el mexicano y en general de la sociedad. Y yo quisiera ver que realmente, tanto en el sector público como en el privado, dentro de las empresas, exista un repudio social, un repudio generalizado hacia las personas que hacen el mal, que hacen prácticas indebidas. Porque sí es muy notorio cuando alguien está haciendo prácticas indebidas, pero a mí lo que me causa mucho conflicto es el silencio de los demás. Pero el silencio no la grilla, ni ese tipo de cosas, ni estar buscando quién las paga. No, 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 sino si yo sé que alguien está haciendo algo indebido, algo que está por fuera de la ley o de la norma o de la organización, mi responsabilidad directa, moral y ética es decirle, oye, cuate, estás mal. Oye, no es algo bueno lo que estás haciendo. Entonces, aterrizando, creo que el repudio social no está muy generalizado hoy por hoy. ¿Ustedes qué piensan al respecto del repudio social? Si me permites comentarte, yo creo que está muy atinado tu pregunta y tu comentario, porque estamos acostumbrados a ver que el que se roba un peso es un vulgar ladrón y el que se roba mucho dinero es don ladrón. Y así se le debe respeto y admiración. Y estamos tan acostumbrados a eso que nuestra propia sociedad, y por eso digo que el sistema de tuning es importante, porque nos inculca valores, pero sobre todo conocimiento de la sociedad y la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, no nos hagamos ciegos o sordos a lo que pasa hasta en los corridos y en las canciones. Se les hacen corridos y canciones a la delincuencia organizada. Y ahí vemos que la gente está cambiando su actitud frente a cosas que anteriormente lo veíamos reprochable y malo. Lo vemos ahora como retador. Y pues bueno, si no es bueno, cuando menos ahí está. Entonces, definitivamente yo creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Y mientras más perdamos la capacidad de asombro, menos posibilidades vamos a tener de reaccionar contra esta situación relativa a la falta de ética en nuestra profesión. Claro. Ligia, tu comentario al respecto. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Y además de lo que comenta Javier, yo quisiera dar cosas prácticas. Primera, cuando nosotros, y este es un ejemplo, perdón, que me lo dio mi mamá, de chicos nos daban, ¿se acuerdan? Y además es un símbolo casi universal. La manzana y el maestro. Cuando nos ponemos a pensar en el fondo, la manzana que le llevamos al maestro, pues es corrupción, porque le estamos dando una manzana para que le caigamos bien al maestro. No es porque creo que le haga falta una manzana para poderse alimentar. No es porque estamos siendo algo socialmente responsables. A ver, es porque nos dieron una manzana para que al maestro no le caigamos mal. Y entonces, desde ahí tenemos que empezar a construir que lo que vamos a obtener es porque nos lo hemos ganado en un plano de igualdad con todos y cada uno de nuestros congéneres. En el plano de abogados, estamos muy acostumbrados a que alguien obtiene algo, sea por dinero, por una influencia, por poder político, por posición social, por apellido. Y no estamos pensando en que aquellos abogados togados, todos del mismo color, una de las razones era para verse todos iguales y para que la ley y la justicia sean efectivamente ciegas. Estamos acostumbrados a hacer diferencias a través de diferentes métodos. ¿Qué es lo que podemos hacer para contrarrestarlo? Bueno, número uno, ya lo dijimos, la educación. Dos, los códigos de ética deben de tener este tipo de prohibiciones. Tres, la sanción social. Claro, la sanción social debe ser te repudio porque lo hiciste y aquí me gustaría ver cómo está nuestra legislación. Si ustedes ven en materia de transparencia, sí está el criterio de que respecto a los servidores públicos tienen menos derecho a cierto tipo de privacidad y eso nos ayuda a conocer si hay una exageración, por ejemplo, en sus bienes, etcétera. No así en el sector privado. Y por el contrario, conocemos muchos abogados que se mofan de ser supermillonarios porque pudieron tener a X o Y cliente y dices, a ver, si es bien logrado y cobraron bien, no hay ningún problema. La pregunta es si sus amigos saben que este abogado no lo obtuvo de la mejor manera, sino que fue a cambio de favores indebidos, si sus amigos le siguen hablando y en lugar de ser leales, son cómplices. Y es ahí cuando la lealtad se confunde con la complicidad. Y finalmente está en la sanción que sí tenemos en los códigos de ética y en la Ley General de Profesiones. La verdad es que la Ley General de Profesiones sí contempla diferentes disposiciones en las que obligan a que los profesionistas seamos éticos. Si las llevamos a sus últimas consecuencias, puede haber sanciones, incluso de retiro de la cédula. No las hemos ejercido. Y no las hemos ejercido porque, como dices, estamos casi acostumbrados a que el que mejor viste es el mejor abogado o el que mejor pudo hacer una maniobra legal. Ejemplo ciudadano de esto es vean ustedes cómo se acostumbró a que dentro de los abogados aquel fiscalista que nos daba la mejor fórmula para darle la vuelta a la ley fiscal era el mejor cuando debe de haber una ponderación intermedia de decir claro que debo de pelearme si el fisco o las leyes fiscales van en contra de la Constitución. Claro que me debo de pelear a muerte para defenderlo. Claro, en caso de que se me aplique mal una norma, pero no aplaudir de antemano aquel que lo pudo hacer a través de simulación. Ya sé que no nos gusta que nos acusen de eso, pero como dicen todo mundo tiene algún pecado o algún pensamiento que reflexionar. Yo creo que esa es una de las materias en las que tenemos que ver si estamos en un extremo impositivo, injusto, incumplible de normas fiscales como consecuencia de que hubo un abuso. Tenemos que llegar al punto medio y eso es porque la sociedad no lo decía, la sociedad lo premiaba, el gremio lo premiaba. Noticia buena que ya estamos hablando de ello. Noticia buena que ya estamos cambiando y noticia buena es que todos los colegios ya tienen normatividad para hacer que cuando nosotros veamos que nuestros colegas no están haciendo lo correcto, los podamos denunciar. Último ingrediente que falta, la valentía y ahí me quedo. Claro, la voluntad, sí, exactamente. Ligia, sigo contigo. Hace muchos años, a los 15 años me regalaron el libro del padrino de Mario Puzo y quien lo haya leído la primera frase que dice, es una frase de Balzac que dice detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen y esa frase se me quedó marcada y dije qué onda eso a mis 15 años y este comentario viene a colación porque, a ver, ¿qué se debe de entender por integridad empresarial? ¿Las mejores empresas son las más íntegras o hay un desbarajuste o qué entendemos por integridad empresarial, Ligia? Hay de todo y definitivamente no estoy de acuerdo con esa frase de Balzac. Hay fortunas muy bien habidas, hay gente que le puso mucho esfuerzo y riesgo, hay gente que puso mucho cerebro para poder crear algo y no hay razón para satanizar al trabajador y al que lo hace y aquí viene mi siguiente recomendación les suplico a todos que lean y eso lo encuentran en internet una carta a García o un mensaje a García no se toman más de 15 minutos y una de las cosas que dice este libro o folleto de fines del siglo XIX es en esta ocasión me refiero a aquel pobre empresario que está sudando su frente y el sufrir de que no puede y que tiene que pagar la nómina y eso lo dicen en esa época respecto a aquel que se ennoblece por ser andrajoso y pedir dinero en lugar de ponerse a trabajar por favor léanlo y es hay que rendir tributo a aquellos que arriesgan su mente su capital porque si eventualmente crean empleos y dan bienes a la sociedad están retribuyendo con ese riesgo no solamente a su familia y claro se hacen ricos sino también a la sociedad por darle bienes es decir ¿por qué hacemos sarna pública de quienes crearon un celular? decimos estas desgraciadas empresas pero las ocupamos y gracias a un celular se salvaron vidas y gracias a un celular podemos saber cómo está el tema de salud otra cosa es que se abuse de ese poder económico y en ese sentido la integridad empresarial hoy la tendencia es que esas grandes empresas que claro que aportan a la sociedad y que claro que tienen derechos sus dueños a tener suficientes ingresos a que también respondan a una sociedad con la que deben de convivir en armonía sabes que más del 90% del PIB de México se produce por sector privado sin ese sector privado ¿dónde estaría la economía de este país? y lo han satanizado al sector privado cuando si te puedo decir con seguridad que el sector formal privado está ya muy consciente de pasar de y evolucionar de las empresas que solamente veían por obtener un número bueno bottom line y utilidades con un reterno de inversión a presentar resultados sociales que implican no solamente dar regalos a la fundación X o Y eso es responsabilidad empresarial que le llaman responsabilidad social empresarial cuando tienes una fundación no esto es más allá es integridad empresarial que comprende cumplir la ley cumplirle a la sociedad ver por todos tus stakeholders o públicos que son tus colaboradores quienes forman parte de la empresa obviamente los accionistas la sociedad el ambiente y hay un punto más allá que son las empresas B que son las que además se preocupan por crear ambientes en que ayuden a que la sociedad que está en el entorno progrese y ellas son por ejemplo las que traen a las pymes para ayudarlas dices tu empresa grande puedes ayudar a pymes les transmites el know-how y no dejas que transiten por todo el dolor les transmites lo que tú ya viviste como empresa y esas son a las empresas a las que hoy tenemos que voltear para consumir las que dicen no solamente estoy haciendo regalos soy la empresa que le da un contrato en el que se compromete una pyme o mi proveedor a ser íntegro que le cuesta trabajo perfecto yo le voy a decir qué normatividad cumplir cómo hacerla cómo ayudarle con la regulación que si tiene problemas de corrupción por supuesto que apoyo para que haga denuncias anticorrupción y no se las coma el mercado informal soy la empresa que va a combatir la ilegalidad esas son las empresas íntegras van más allá las que responden a derechos humanos y claro que las hay y hay unas que están todavía muy muy atrasadas y hay unas que son hipócritas y están tratando de pintar el honor a través de supuestos programas de beneficencia entonces del público lo que tenemos que hacer y los abogados tenemos que identificarlas para saber a cuáles apostarles claro Ligia tocaste un tema rapidísimo pero es que tocaste una palabra que a mí me causa mucho ruido y es el de la hipocresía rápidamente para pasar a la otra pregunta para Javier creo que a mí me causa mucho conflicto el hecho de que las empresas por ejemplo no voy a decir nombres y ni siquiera estoy insinuando un nombre para que no vayan a pensar que estoy revelando algo pero a mí me causa mucho conflicto el hecho que las empresas que más contaminan son las que tienen más fundaciones y mayor impetus hacia la responsabilidad social a mí me causa mucho conflicto que las empresas que más contaminan se pongan a hablar que tengan programas de calidad del aire y empiecen así como ¿qué les pasa? bueno y eso solamente en el tema de la hipocresía que bueno ahorita más adelante voy a hacer la pregunta sobre cuál es la diferencia aquí la tengo aquí la tengo entre la ética empresarial y la responsabilidad social pero ahorita menciono eso y también rápidamente creo que sí hay una satanización hacia el rico aquí en México hay una concepción generalizada que señala y más ahora si tiene dinero es que hizo transa si tiene dinero es que hizo una maña pues no nada de eso hay personas que se levantan trabajan sueñan es un verdadero pues papá hacer una empresa y emplear trabajadores y ponerle toda la carne de la asadora a ese proyecto es muy es muy difícil y más con los aires que se respiran ahora en México pero bueno yo he visto gente llorar yo he visto gente llorar en esta época porque tiene que cerrar desde su restaurante hasta su fábrica llorar literalmente y que ha puesto todos sus ahorros para tratar de darle de comer a las familias que están conscientes que las tiene que mantener y rapidísimo le doy ahorita a Javier rapidísimo lo de la contaminación también ahí hay un tema importante si tú te dedicas a ser una empresa que produce algún producto que necesariamente contamina porque no lo puede hacer de otra manera no necesariamente es porque sea una mala empresa o sea hipócrita la pregunta es si en si en lo que haces forzosamente contaminas qué es lo que haces para amortiguar y procurar que haya una restauración del medio ambiente y y el ejemplo es bueno aquí está don Héctor Herrera que más sabe de esto que que muchos de nosotros pero si tienes una empresa que se dedica por ejemplo a la ganadería todos sabemos que la 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 cría de ganado por ejemplo o de borregos es algo altamente contaminante pero todos comemos y no le podemos decir empresa desgraciada nada más ahora vas a sembrar este rábanos para que no contamines no a ver si contaminas qué estás haciendo para restaurar y devolverle o pagarle esto al planeta y a la sociedad y si lo hace para o sea tampoco lo podemos criminalizar no ese es creo que algo que falta de ver el entorno íntegro de todas las empresas claro Ligia muchas gracias Javier la pregunta va para ti qué mecanismos tienen las empresas dentro o sea las empresas al interior para conducirse con integridad hay mecanismos hay ciertos elementos que pueden implementar desde adentro o todo es desde afuera o qué qué opinión qué respuesta tienes al respecto no definitivamente es para lograr una integridad una empresa íntegra se requiere elementos externos e internos si no hay voluntad pues muchas veces se busca cómo evadir cualquier otra responsabilidad Ligia decía que gracias a Dios hay códigos de ética hay otras cosas que llegan a este mundo yo también le diría que hay gracias a Dios llegan gracias a la globalización normas de otros países que nos obligan a cumplir nuestros ordenamientos de gobernanza interna y que además no solamente en lo legal sino también en la cuestión de producción hay empresas en Europa que no te compran si no tienes un certificado de que tus trabajadores están debidamente inscritos en el seguro social y ganan más allá del mínimo el salario mínimo del país y que se cumplan con todas las normas de las cargas sociales ese tipo de situaciones que hacen estas empresas pues lógicamente ayudan a que haya una verdadera revolución en el cumplimiento entonces hay n número de medidas para llevar a cabo esa responsabilidad a la valija de la responsabilidad social en relación a fundaciones y demás que yo no la descarto como una muy buena labor yo creo que es parte de devolver lo que reciben y aunque mucha gente dice bueno es que no le cuesta porque lo mete fiscalmente la fundación y demás pues hay gente que a lo mejor busca otras formas y no lo haría entonces yo creo que no hay que desalentar esa situación de buscar la fórmula de ayudar también yo creo que es importante que las empresas en México sean honestas y responsables con sus trabajadores con el fisco porque se requiere forzosamente pagar impuestos es imposible que un país se administre todo lo que son servicios públicos sin recaudación entonces requerimos forzosamente pagar impuestos y se hablaba ahí de estrategias fiscales bueno las estrategias fiscales deben de cambiar de aquellas muy agresivas en las cuales se jugaba uno el pellejo porque posiblemente al rato me caía Hacienda y a ver qué hago ya después cuando me caía yo creo que hay que cambiarlas hay que cambiar las estrategias y ser que haya una correlación en la obligación de cumplir el pago de impuestos en el exigir los servicios públicos con la labor legal y ahí entra el tema que estamos abordando que es no solamente empresas íntegras sino que esas empresas íntegras tienen que tener un equipo de empleados o funcionarios íntegros empezando por los abogados que es nuestro gremio si nosotros cedemos a la seducción de cumplir los caprichos de una empresa en relación a un reclamo fiscal o en relación a un negocio laboral o en relación a una demanda injusta en contra de un tercero pues yo creo que estamos mal yo creo que tenemos que caer en la realidad y decir cuándo sí se puede y cuándo no se puede es como pedirle a un piloto es el caso de un abogado pedirle a un piloto que salga con mal tiempo con rayos con tormenta con vientos tienes que decirle a la línea aérea y le tienes que decir a los pasajeros no voy a volar porque los pongo en riesgo igual aquí sucedería la empresa tiene que ser consciente de que su actuar debe estar normado por la ética por la moral y por el derecho y sus empleados deben de respetarlo yo creo que es una parte principal el compliance para que esto se esté logrando poco a poco claro gracias Javier yo soy muy fan no sé si lo han leído seguramente si del escritor Arturo Pérez Reverte aquí tengo sus libros atrás y en alguna de sus entrevistas que le hacen no sé creo que hace como 10 años allá en Madrid le están preguntando que por qué los políticos ahorita tomo el tema empresarial pero rápidamente de los políticos por qué los políticos son así qué es lo que diferencia a los políticos de las personas y Pérez Reverte de una manera muy tajante y un poco que a mí me sorprendió un poco él dice que los políticos es la manifestación pública de nosotros mismos es un reflejo de la sociedad no podemos diferenciar al político como tal de las conductas habituales y menciono a Pérez Reverte porque quiero hacerles esta pregunta las empresas son la manifestación pública de la sociedad o de sus directivos o o qué consideración tienen al respecto de las empresas y esta pregunta va para ambos empezamos contigo Ligia perdón ahorita pasa contigo Javier gracias si definitivamente las empresas son un reflejo de sus dueños pero también de quienes colaboran en la empresa hoy ya no puedes tener una empresa que se llame moderna si no tienes una serie de elementos que la conforman y dan su reflejo tienes que tener gobierno corporativo para lo cual hay diferente normatividad desde la que es estrictamente legal como la ley del mercado de valores hasta aquella que proviene de la autorregulación tú vas a tener códigos de gobierno corporativo de el consejo coordinador empresarial de la OCDE de Coparmex etcétera ese es uno de los primeros reflejos que uno debe de ver en una empresa si tienes buen gobierno corporativo no vas a tener una sola persona que va a decidir todo y entonces los ponderadores de ese gobierno corporativo van a ser que responda a la sociedad con ética conforme a la ley y al negocio porque claro que debe respetar el negocio segundo debe de tener un sistema y lo dijo Javier de compliance ese sistema de compliance puedes tener desde uno muy sofisticado transnacional que tome en cuenta toda la normatividad inglesa estadounidense en las convenciones en materia de anticorrupción tanto la la de a nivel iberoamericano como la de la ONU lo que viene en el T-MEC porque el T-MEC ya contiene esto hasta aquellas que son básicas pero necesarias es decir un pequeño modelo de comportamiento e integridad empresarial y entonces puedes tomarlo desde el que tiene la Secretaría de la Función Pública el que tiene la OCDE el que tiene la ICC el CCE lo encuentras en internet de 20 maneras diferentes ese es otro reflejo tienes un modelo de integridad o no fórmula que yo recomiendo es por favor lean el artículo 25 de la ley de responsabilidades administrativas si se cumplen esos requisitos como punto de partida creo que ya empieza a haber conciencia los empleados o los trabajadores somos otro reflejo clásico de una empresa y si se debe la sociedad si nosotros le decimos a nuestro chofer de repartidor no te preocupes tú deja el camión donde sea y le das la mordida al policía nosotros estamos haciendo que nuestros trabajadores se corrompan y es una política de empresa que va a llevarnos a la ruina y finalmente y claro están los profesionistas como los contadores y obviamente los abogados tenemos la obligación de no por miedo a que nos despidan de una empresa o que deje hacer nuestro cliente dejemos de decir lo que es correcto y lo que la ley dice es nuestra obligación somos los consejeros para ello si lo dejamos de decir nos convertimos en cómplices y creo que en el momento en que el abogado se da cuenta que está siendo parte o cómplice silencioso de un delito o de una falta de este tema ya no va a tener quien lo proteja por mucho que trate de contratar un abogado que le ayude ¿no? Claro Javier tu consideración al respecto rápidamente para pasar a una pregunta también para ti ¿las empresas es la materialización pública de nosotros mismos o de sus directivos de la sociedad o qué opinas al respecto? Sí, yo creo que tendríamos que ubicarlas en diferentes categorías ¿no? Empresas nacionales que se han tardado más en obtener estos cumplimientos o estas normas o estos reglamentos empresas transnacionales empresas transnacionales que vienen ya debidamente vacunadas con la obligación de hacerlo y donde hay leyes muy severas a través de la extraterritorialidad en la aplicación de actos de corrupción en otros países que les pueden ser sancionados en su país de origen yo creo que todo esto ha formado lógicamente una nueva generación de empresas y de empresarios anteriormente bajo lo laxo de la actuación de los casos que elige por ejemplo comentaba del chofer que puede darle una mordida a un tránsito pues se iba haciendo que la conducta y la responsabilidad y la moral de las personas se vaya haciendo elástica y podamos ver que las cosas son porque así son ¿verdad? porque si no el que transan el que no transa no avanza entonces ese cambio generacional ese cambio a través de las empresas que nos contratan porque aún así las empresas transnacionales tienen como consecuencia que si contrata con una empresa que no cumple su normatividad de compliance y que no cumple ciertas circunstancias de obligaciones éticas empresariales o no los contratan así de fácil o bien pueden ser sancionados también entonces cada vez se van eliminando la posibilidad de que existan este tipo de empresas porque las grandes corporativas internacionales buscan tratar con iguales en la forma de pensar y en la forma de actuar entonces yo creo que esa imagen de que las empresas sean una representación social de lo que esté pasando en un país fue creo que está cambiando y con mucha rapidez y espero que sea lo más rápido posible llegar al grado del 100% del campo gracias Javier sigo contigo y ya tocando aterrizando en el tema de los abogados ¿cuáles son las conductas no éticas que se perciben de parte de los abogados de las empresas? ¿cuáles son las cosas que tú dirías el abogado flaquea de esta pata y tiene que fortalecer esta otra? pues mira yo te diría que lo primero es el primer acto de corrupción es no ser lo suficientemente capaz y buen abogado y que aceptes un trabajo que no puedes con él ¿verdad? yo creo que tienes que reconocer si el saco te queda grande tienes que buscar la forma de que llenes el hueco y lo hagas a través de estudio a través de preparación de una maestría de un doctorado de cursos lo que sea pero si no tienes la capacidad ya pesaste mal porque estás engañando a tu empleador entonces ya una vez en el puesto y que tengas la responsabilidad y la capacidad de ser ese abogado pues hay muchos casos en los cuales se puede incurrir en casos de falta de ética uno de ellos puede ser la violación a la confidencialidad ¿verdad? simplemente el que uses la información de la empresa para beneficio propio de terceros o simplemente por el hecho de comentarlo no tienes por qué violar la confidencialidad el que lo hagas como una situación de comentario social en una fiesta o además en la cual puedes perjudicar la imagen de tu empresa o el proceso de negocios de la empresa otros actos de corrupción los conocemos muy bien el hecho de prestarse a cobrar una comisión para pasar negocios a despachos tener despachos favoritos no por la capacidad o por el prestigio o lo que te puedan dar de resultados sino por la conveniencia personal ¿verdad? ese tipo de situaciones que en el largote de las empresas se llaman kickbacks yo te doy un contrato pero tú me das un algo a cambio o me das un una fee de referencia o como le quieras llamar por más elegante que sea pero a fin y al cabo es corrupción no puedes recibir tú absolutamente nada ni tienes por qué buscar un despacho que sean tus amigos y lo que tienes que hacer es buscar la mejor solución para los problemas legales de la empresa y así te puedo decir más casos de la falta de ética de un abogado dentro de una empresa claro que sí gracias Javier eso que mencionaste de buscar despachos favoritos y todo eso ah cómo se da en México y cómo se da en Monterrey y qué coraje y qué frustración que quieran que te hagan esos ofrecimientos como échame la mano y tú les dices oye pero si es corrupción eso o sea eso como que eso no está bien no 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 pero no pasa nada y se avienta un royote y es que no estamos haciendo nada fuera de la ley pues conmigo no cuenta pero bueno Ligia perdón te voy a poner un ejemplo clásico hubo un tiempo que los bancos eran los principales promotores de esas prácticas donde los los directores jurídicos o los gerentes jurídicos encargados de la cartera de cobranza y demás se volvían socios de los despachos de abogados sí guau pero sí 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 será eso y creo que sigue la concepción de que eso tiene que ser así que si no si no se es así si no se lleva a cabo ese acto de corrupción las cosas no avanzan o las cosas son más lentas y hay piedras en el camino y creo que de ambos lados quien lo pide y quien y quien lo y quien tiene la posición de hacer ese favor creo que ambos están buscando eso y eso es muy lamentable Javier lo que yo digo pero bueno ya eso es otro tema por otra plática que luego vamos a tocar Ligia ahorita mencionaste el concepto de responsabilidad social y al respecto yo quiero hacerte la pregunta siguiente ¿cuáles son las principales diferencias entre ética empresarial y responsabilidad social? ¿están íntimamente ligadas? ¿tienen relación? ¿o qué onda con 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 responsabilidad social? yo creo que hay una evolución cuando las empresas se dieron cuenta que la sociedad las veía y que las podía responsabilizar empezó esta tendencia y buena y si es cierto yo tampoco critico las fundaciones el chiste es que no se haga una fundación nada más para tratar de limpiar la la frente o dar una imagen diferente sino que tengas una fundación y ayuda porque realmente eres íntegra íntegra porque sé que debo de devolver a la sociedad porque sé que debo de trabajar conforme a la ley etcétera entonces sí un principio de la responsabilidad social empresarial fue el que las empresas eran solidarias llámese que daban a la sociedad o le regresaban regalos en el buen sentido de la palabra que hacían una escuela hoy te doy para las personas invidentes etcétera eso es lo que se conoció como la responsabilidad social empresarial evolucionó a oye no solamente tienes que tener una responsabilidad empresarial de ese tipo sino que tienes que ser estricto y cumplir la ley si no cumples la ley y no te responsabilizas por tus actos de nada sirve que seas el dueño de cinco fundaciones y eso evoluciona y ahora la integridad bueno perdón evoluciona una ética empresarial que es no solamente cumplas la ley sino además tienes principios morales y éticos que son de autorregulación que debes de cumplir y se refleja en tu código de ética y conducta que va más allá de lo que dice la ley por ejemplo las empresas que dicen en esta empresa vamos a respetar el que ahora sí ya por ley pero en un principio fue por ningún motivo vamos a contratar a menores de 18 años o no vamos a contratar a nadie que no tenga completa su carrera o si lo contratamos vamos a ayudar a que terminen de superarse que eran puntos de ética más allá de y cuando empezaron a poner ya dentro de sus códigos también la denuncia de las actividades de presión al trabajador o de o de maltrato luego ya se hizo legal y finalmente las empresas íntegras que componen todo lo que dije desde tener una fundación desde dar donativos desde efectivamente hacer que dentro de su empresa la gente se conduzca éticamente tener comportamientos más allá de la ley cumplir la ley y ahora adicionalmente ser proactivos y que en su cadena de valor puedan integrar a las empresas que no están a ese nivel de comportamiento ético para jalarlas para promocionarles ese comportamiento ético y hacer un ecosistema de bonanza no solamente con ellas sino con la sociedad su entorno el planeta y entonces de manera íntegra tienes a una empresa evolucionada que tiene en su conciencia la sociedad la creación de la riqueza a todos sus clientes y la ley si no si no tienes eso no eres íntegro y para eso tienes programas de integridad específicamente creados para ello ¿no? claro muchas gracias Ligia a mí me gusta mucho leer sobre política y hace poquito cayó en mis buscando en el internet cayó un libro abrí un libro en pdf con puros aforismos de Jesús Reyes un viejo santón de la política un buen intelectual etcétera y hablando de los negocios él menciona él mencionó una frase que me llamó la atención y que aquí anoté que dice los hombres de negocios y los políticos ni deben confundirse ni menos caer en la doble función y en este sentido Ligia y Javier se me vino se me viene a la mente la pregunta de ese acto que las empresas llaman cabildeo ante la Cámara de Diputados senadores y los cabildos en los municipios ¿no es una fuente directa de corrupción? Yo en lo personal yo en lo personal pienso que no es una profesión que no nomás existe en México es legal la profesión y existe en otros países en Estados Unidos donde se ve perfectamente bien el cabildo yo creo que es en la forma en que lo haces ¿verdad? como toda profesión si lo haces fuera de la moral o de la ética o lo haces en base a ofrecimientos dádivas o negociaciones personales pues lógicamente está rompiendo toda regla este legal y moral entonces yo creo que que todo depende el que tú vayas a un congreso como parte de una industria hacerle ver a los diputados o a los senadores que la ley que pretenden promulgar está equivocada por X o Y razón no está mal al contrario es una labor este de la sociedad entonces tenemos la obligación de hacerle notar a nuestros gobernantes que si está bien o está mal algo que pretenden hacer para eso hay consultas públicas para eso hay la oportunidad de que uno de que uno pueda hacer este peticiones a las autoridades está el artículo 8 constitucional y demás es decir no hay que satanizar las circunstancias relativas a actuaciones que pudieran verse sospechosas todo depende forzosamente de cómo lo hagas si lo haces íntegramente un cabildeo para el efecto correcto yo creo que es permitido porque es el derecho de audiencia que todo mundo tenemos consagrado en la constitución claro gracias Javier Ligia al respecto qué opinas el cabildeo como tal es una fuente directa de corrupción no coincido al 100% con lo que dijo Javier depende de la forma y al contrario qué bueno que convirtiéramos las consultas públicas en una forma de cabildeo generalizado pero que sí se escuchara qué bueno que la autoridad escuchara desde la empresa hasta el público en general las ONGs pero que de verdad no solamente los escuchara sino que actuar en consecuencia hoy podemos ver muchísimas leyes que tienen grandes ya no digas intereses discutibles errores errores hasta de ortografía que a mí me consta que dentro de la función del cabildeo por notas bien hechas se dice hay que modificar esto por esto por esto y no se les hace caso oye qué bueno que hay alguien que se tomó la molestia de leer hasta las faltas de ortografía y pasarlas malo que obviamente sea en intereses de uno solo con el pago de los intereses de muchos otros entonces yo no lo veo totalmente de acuerdo con Javier de hecho hay muchos países donde hay un registro de cabilderos en México se intenta a veces se logra a veces no se logra para que se pueda para que sea algo de manera profesional y gente con mucho conocimiento de un proceso legislativo y administrativo claro yo yo no creo que el cabildeo per se sea una fuente directa de corrupción coincido con Javier en que la forma en que lo haces si puede configurar un acto de corrupción pero hacer consultas públicas empujar un tema y abrirle los ojos abrirles los ojos a los legisladores para que tomen la mejor decisión como tal no es una fuente directa de corrupción hace poquito un amigo mío me preguntó ya voy a acabar la plática hago este comentario rapidísimo un comentario me preguntaba un compañero un amigo me decía que como como fregados las empresas pueden las más importantes empresas pueden combatir la corrupción y yo solté un comentario un poco políticamente incorrecto o impopular o quizás un poco radical y le dije pues sencillo que las empresas dejen de financiar campañas políticas creo que muchas empresas a través de sus departamentos de relaciones institucionales no de todas o sea no quiero particularizar mi señalamiento a una empresa en particular porque no me consta y estaría yo cometiendo una estupidez pero si hay muchas empresas que a través de sus departamentos de relaciones institucionales financian campañas políticas con poquito o mucho dinero eso es corrupción Ligia Javier empezamos contigo Ligia muchas gracias a ver no solamente es corrupción es ilegal entonces claro no debería de participar y deberías de tener realmente separado el que esté separado que es lo correcto el poder público del económico no quiere decir que la política abandone las razones económicas para su quehacer porque parece que es ay hombre no importa que la política no tenga en cuenta el PIB los ingresos a quien estás dejando pobre a quien estás haciendo rico etc no 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 una cosa es que no se deje influir indebidamente por el poder económico y otra cosa es que se olvida absolutamente de la economía y de lo que opinan quienes mueven la economía eso es otra cosa totalmente diferente y parece que se ha confundido campañas políticas por supuesto en México está prohibido el que participen las empresas con esos financiamientos claro Javier tu consideración al respecto y ya pasamos a consideraciones finales y conclusiones y consideraciones finales pero Javier que opinas al respecto es es fuente de corrupción que las empresas aunque suene absurdo de mi parte preguntarlo pero es corrupción totalmente verdad yo creo que si no es corrupción no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas yo creo que al fin no hay corrupción si no hay un favor a cambio o una situación indebida a cambio entonces el que lo hagas pues a lo mejor por sí solo no podría ser corrupción pero yo creo que es una situación que no debe no debe ser como dice Ligia pues está limitado esas circunstancias para hacerlo lo podrían hacer en lo personal quien quisiera actuar en apoyo de X o Y partido o candidato pero estoy de acuerdo en lo que Ligia nos hizo el favor de comentar claro colegas alguna consideración final al respecto conclusión que tema quedó en el tintero que quisieran en que quisieran ahondar Ligia empezamos contigo por favor muchísimas gracias yo una lista de lo que se espera de un abogado actualmente de empresa para buscar que las empresas actúen íntegramente mira creo que los abogados primero debemos de tener en la mente en la frente en los dedos y en los ojos que nuestra primer lealtad es con la ley y con la ley y la constitución no a ciegas sino aquella constitución que realmente mantiene los valores de democracia de libertad de derechos humanos de progreso y de progreso económico lo incluyo entonces tenemos que tener lealtad a la ley tenemos que tener lealtad a la sociedad luego es cuando viene la lealtad a la empresa y después viene la lealtad a los dueños de la empresa si tú ayudas al empresario pero con eso te llevas entre las patas a la empresa lo único que hiciste fue crear pobreza tenemos obligación de confidencialidad tenemos obligación técnico de conocimiento financiero y del negocio ya no podemos ser abogados que nada más conozcamos la ley debemos de saber de finanzas de contabilidad de operaciones y del negocio de nuestro cliente tenemos que estar actualizados ya no somos un médico general dentro de los abogados ya los abogados de empresa tenemos que ser especialistas dentro de las materias que nos toca por la empresa debemos conocer y esto parece que no no nos gusta decirlo pero tenemos de conocer derecho constitucional y amparo ¿por qué? porque hoy todo se está peleando por vía constitucional y amparo para poder operar parece que no podemos dejar de tener un amparo de por medio y debemos obviamente de conocer compliance finalmente debemos de ser apasionados de lo que nos gusta y no lo vamos a poder ser si no llevamos ese reflejo ético intachable a nuestra casa nuestra familia a la escuela si damos clase y por eso yo no estoy tan en desacuerdo que un abogado que se porta mal en la sociedad se le sancione porque ¿qué puedes esperar de un abogado que dice ay o no esto es fuera de la empresa aquí si doy mordida aquí si maltrato a mi mujer aquí si maltrato a mis hijos pero allá me comporto de una manera diferente no eres íntegro eres parcial entonces ese es el último mensaje que querría dar además de saludar también a nuestra segunda vicepresidenta Cristina Vizcaíno que ya vi por aquí y que siempre hemos discutido para bien estos temas porque sé que es una de las abogadas que más practica también estos principios éticos y a quien próximamente en agosto creo Cristina porque tengo muchas fechas vas a estar con nosotros en una charla con el capítulo Nuevo León de la barra de abogados Javier Cristina gracias algún comentario al respecto Cristina no bueno simplemente agradecer a Ligia y a Javier siempre es un honor escuchar sus comentarios tan atinados Ligia una experta en derecho empresarial y la verdad es que nos ha dado una guía muy importante del de la de la ética de los abogados de empresa gracias Ligia gracias Javier gracias a ti quisiera también por ahí el doctor Héctor Herrera quería participar por el que levantó la mano Héctor perdón Javier que me que te interrumpan no no adelante hola hola Héctor alguna consideración al respecto Héctor que faltó en el tintero que opinas que apuntas por favor explícanos bueno como estamos en un foro de abogados y habiendo solo dos abogados hay como tres o cinco opiniones yo quisiera diferir un poquito contigo mi estimado Marcelo con esta libertad de expresión que nos da nuestro colegio y aclarar y precisar una falacia y un tabú de la cultura mexicana comentaste algo en relación con la hipocresía ambiental de las grandes empresas las más contaminadoras de México del mundo déjame rebatir se parte de una premisa falsa en 1994 entró en vigor el tratado libre comercio de América del Norte y aunque ya teníamos legislación ambiental no fue sino hasta la entrada en vigor de ese tratado que la legislación ambiental en México se empezó a aplicar verdaderamente en los primeros diez años hubo un fenómeno muy interesante toda la industria mexicana trató de cumplir dividamos al grupo al mundo empresarial de México en dos grupos las grandes empresas que son acusadas de ser lo peor de lo peor terribles y las pequeñas y medianas de las que nadie habla desde el punto de vista ambiental las estadísticas que están públicas en Semarnat Profepa e Inegi sobre el comportamiento o desempeño ambiental de las empresas arrojan en resumen los siguientes resultados el noventa y tanto por ciento de las empresas grandes como resultado de las auditorías ambientales demuestran que el número de irregularidades graves que tienen es prácticamente nulo y que las irregularidades que se encuentran graves son mínimas un dos por ciento es decir el efecto del telecán en materia ambiental logró meter en cintura en materia ambiental a las grandes empresas porque pueden hacerlo quienes son los grandes contaminadores de este país las pequeñas y las medianas porque no tuvieron una vacacio legis que les permitiera capitalizar y hacer toda esa inversión necesaria y al día de hoy no se les ha podido meter en cintura así que en un ejercicio teórico si el día de hoy la profepa auditar a todas las empresas de monterrey nuevo león muy probablemente clausurarían a casi todas las empresas pequeñas y medianas por violaciones o infracciones ambientales graves en tanto que las empresas grandes de nuevo león que todos ustedes conocen muy probablemente no serían clausuradas porque están dando cumplimiento así que en el área de mi especialidad a la que me he dedicado 31 años más de 31 años puedo afirmar que no hay una hipocresía de las grandes empresas nacionales o extranjeras en méxico en tratándose de contaminación lo que hay son resultados favorables de las auditorías ambientales que están y que son información pública para todo mundo particularmente en el red en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes pero el tema de las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el mayor porcentaje del producto interno bruto y que en bloque tiene una producción mayor que las empresas más grandes de este país son el verdadero problema ambiental pero por qué esa falacia por qué siempre las empresas grandes son los responsables de los pecados de los pequeñitos me parece que hay por la gran industria del chantaje son las empresas que son el mejor target para la corrupción para el chantaje para pasar la charola pero a diferencia del siglo 19 y 20 en el siglo 21 creo que las empresas más íntegras en lo general no todos deberá haber honrosas excepciones pero en lo general me parece que las empresas grandes al día de hoy son un ejemplo de cumplimiento ambiental en lo general comparativamente con las pequeñas y medianas a la luz de los resultados de auditoría oficiales de nuestro gobierno y en ese sentido la integridad ambiental empresarial en México es la vanguardia en el sector privado que no en el sector público en sus grandes empresas que son una desgracia así que permítanme diferir un poquito y defender a las grandes empresas a las que muchos de ustedes le trabajan como internos externos pero no hay esa hipocresía y termino la contaminación la causamos todos pero hay que distinguir dos contaminaciones la de los parámetros permisibles que en todos los países se establece y aquella que excede el parámetro permisible y consecuentemente que haya en el campo de la ilicitud que las empresas grandes contaminan es cierto que lo hacen de entre los parámetros permisibles la gran mayoría de ellos según resultados de auditoría no es la misma historia para las pequeñas y medianas empresas pero también sería ingenuo pensar que por mantener el medio ambiente limpio y sano en nuestro país deberíamos aplicar la ley fíjese este absurdo si hacemos efectiva la legislación ambiental cerraría la pequeña la mediana industria cerraría el principal generador del producto interno bruto de este país entonces es un asunto complejo en donde dicen integridad para las empresas si para las empresas grandes nadie cuestiona y se está cumpliendo yo pregunto a nuestros ponentes y la integridad de las pequeñas y medianas cuando cumplir con esa integridad les puede costar la supervivencia económica de su empresa sus trabajadores y la economía de este país yo creo que la gran pregunta es que van a hacer los pequeños y medianas con esa integridad no se elige a Javier si me permites este te diría yo que tocaste el dedo en la llaga y efectivamente tendríamos que analizar que no hay intención del gobierno de apoyar o favorecer a las pymes o a las medianas empresas con créditos para que puedan hacer las modificaciones que tienen que hacer para no violar las normas ambientales yo creo que aquí es una es un círculo no virtuoso sino al contrario en el cual no tienen la capacidad económica para hacerlo a lo mejor tienen la voluntad pero no tienen la capacidad económica para hacerlo y que poco a poco lo han tratado de hacer o cuando menos así se demuestra pero efectivamente los porcentajes son como tú lo dices y de hecho aquí en Nuevo León tenemos claro en donde las empresas grandes han invertido cantidades muy importantes en el medio ambiente han hecho aportaciones específicas y me consta con mi cachucha de presidente del consejo cívico de las instituciones de Nuevo León donde las empresas han hecho inversiones muy importantes para el remedio ambiental para estudios ambientales que sirvan también para las pequeñas y medianas empresas aquí el gran contaminante son las empresas públicas tenemos a Pemex en Cadereyta donde tiene hornos de hace 40 años y no ha querido ponerle filtros adecuados y donde con mañas hacen normas oficiales mexicanas para evitar que Cadereyta y Villa de García sean incluidas dentro de la zona metropolitana porque la zona metropolitana tiene restricciones sobre cuestiones ambientales que no tiene la periferia entonces sí definitivamente es un tema muy importante y coincido contigo y perdón una cosa muy rápida estoy de acuerdo con Héctor tú vas a ver que gran contaminación de las ciudades es la señora que con mucho esfuerzo hay que reconocérselo saca su cazuela llena de aceite para hacer quesadillas en la esquina y la cazuela llena de aceite la tira la alcantarilla y no hay control ahí ¿qué hacer? a ver si tú ya tienes una empresa grande y estas son las empresas B a las que me refería que son las íntegras tú como empresa grande puedes decir a ver yo solamente voy a contratar aquel que me traiga sus certificados de que hace todo perfecto por ejemplo en materia ambiental o puedes decir voy a contratar a estas empresas pero voy a ver cuáles otras podrían ser potencialmente mis proveedores y que necesitan ayuda para llegar a ese nivel de que las contrate y entonces vamos a hacer un programa de aquí a un año para que con la experiencia que yo ya tengo de cumplimiento voy a ayudarlas a cumplir ojo no solamente ambiental en protección de datos personales porque tampoco puedes contratar a alguien que viola datos personales en alguien que viola las leyes de lavado de dinero que viola la ley de competencia económica pero tampoco puedes dejarlas morir y decir yo me paso del lado del 48% de empresas formales y en esa esfera vivo y que los demás se hagan bolas no a ver espérate si tú quieres ayudar a esa señora que tira la cazuela pero que hace las mejores quesadillas de la esquina y porque le puede dar muy buen trabajo a empleados te acercas a ella y le dices oye le quieres vender a mis trabajadores que salen de aquí y que se alimentan muy rico contigo te voy a ayudar a hacer compliance en todos los sentidos primero por ejemplo para que tú viertas el aceite no necesariamente tienes que hacer un gran gasto voy a decir una tontería lo puedes poner en recipientes para que se lo lleven y te voy a decir con quién te voy a ayudar para que tú tengas un costo barato de cubiertos etcétera porque yo alimento a mis comedores y les doy café te voy a ayudar que tengas estos precios es decir ya vas más allá e incorporas a estas pibes a lo que tú ya pasaste de experiencia de cumplimiento esas son las empresas que hoy necesitamos que busquen la autorregulación ante el abandono del estado en muchas ocasiones esto no lo va a hacer el estado lo tenemos que hacer nosotros para que en lugar de fomentar la informalidad dado que cada vez son más requisitos los que las empresas deben de cumplir entre nosotros nuestro ecosistema empresarial colaboremos para que esos pequeños empresarios entren a ser regulares y ya no me queje de que ellos no le pagan el seguro social a sus empleados no hay otra forma es la autorregulación del sector privado para buscar el progreso quiera o no participar contigo el sector público no te queda de otra y perdón tomé la palabra para eso pero hipócritamente me refería yo a las empresas que por un lado dicen que son las mejores en ética empresarial que tienen un programa para poder denunciar a los corruptos etcétera etcétera y por otro lado están contratando a alguien o le piden a su abogado externo que vaya y que dé dinero a tal funcionario desde los más altos o hasta los más bajos y esas son las empresas hipócritas algo que no se nos debe de olvidar es que a nivel federal hubo un momento en el que se detuvo una corriente muy fuerte de corrupción pero la micro corrupción sigue ahí a nivel permisos por ejemplo de carácter estatal y municipal eso todavía no está controlado hoy las grandes las medianas y las chicas sufren de corrupción a nivel micro el permiso para poder operar el permiso saben que en algún estado se necesita un permiso para poder almacenar alcohol bueno el permiso para poder almacenar alcohol y tiene que pedir un permiso de los bomberos por cierto para botellas de vino todo ese tipo de cosas es la micro corrupción que todavía no podemos controlar y que si grandes y medianas empresas por acá dicen yo tengo mi código de etiqueta etcétera y por acá todavía no han logrado controlar que hemos buscado a nivel gremial y eso se los comento como consejo coordinador tener acuerdos con los fiscales anticorrupción de los estados y algo que les falta son recursos y normatividad completa y nombramiento de fiscales anticorrupción que ayuden a que las empresas a nivel estatal y local puedan operar con alguien a quien irle a denunciar estos actos de corrupción qué tenemos que hacer para ser íntegras las empresas no dejar de luchar para que haya esos fiscales para que funcionen y denunciar muchas gracias antes antes de terminar y pasarle la voz la voz a Cristina haciendo un ejercicio sumando al ejercicio al ejercicio teórico que ahorita hizo licenciado Héctor Herrera yo quiero sumar el ejercicio práctico al menos que yo sepa la señora de las gorditas que tira el aceite en la calle no es la que tiene a mi ciudad Monterrey en las noches con una nata de naranja irrespirable son las grandes empresas que ojo no estoy en contra de las grandes empresas yo no tengo la visión anacrónica del gobierno yo estoy a favor de las empresas pero que yo sepa las señoras no son las que tienen el aire irrespirable sino los hornos de las grandes empresas pero por miedo el gobierno no quiere hacerles válidas las sanciones y si señalamos que aplicar la legislación ambiental significaría que cerraran más de la mitad de las empresas entonces la legislación ambiental es una simulación es demagogia o a qué qué es la legislación ambiental si no la podemos aplicar porque no se puede aplicar creo que eso lo dejaría para la reflexión no es un comentario dado al chantaje no soy una persona que se deja chantajear así en sus consideraciones intelectuales pero bueno me lo da la práctica porque estoy en la calle y veo lo que pasa en mi ciudad Cristina algún comentario al respecto si yo la verdad es que muy muy de acuerdo con lo que comenta Héctor Herrera me parece que la calificación de respecto a la mala calificación o la falacia que existe respecto a la calificación de las malas empresas me parece que tenemos que tener mucho cuidado con ello puesto que mira por ejemplo en la industria que yo trabajo es el tema de la construcción quiero decir que en los contratos que se celebran hay una serie de anexos que no solamente revisan y verifican el cumplimiento de los temas ambientales sino también los temas sociales los temas de seguridad social de los trabajadores la calidad de la obra la seguridad para los trabajadores es un tema realmente que está muy normado y muy estandarizado en una serie de normas nacionales o internacionales entonces a mí me parece que definitivamente las industrias de la construcción la industria del petróleo la industria automotriz son industrias contaminantes o sea no hay manera de negar que son industrias que ponen en riesgo el medio ambiente que son las industrias que tienen más trabajadores pero también son las industrias que producen riqueza en el país el resto de las empresas prestadoras de servicio como tú sabes Marcelo simplemente son distribuidoras de la riqueza las productoras de la riqueza son solamente de un cierto sector son necesarias pues claro son necesarias para este país y para cualquier otro país lo que comentaba Lige lo que comentaba Héctor y el otro ponente es tenemos que tratar de mitigar los efectos o los riesgos o los daños que se están generando por estas industrias que ese es un tema donde tenemos que tener cuidado y contractualmente al menos desde la perspectiva de las industrias de las empresas petroleras o las empresas de la construcción si hay mecanismos contractuales para medir cuantificar y mitigar esos riesgos tenemos una línea base ambiental que se lleva a cabo que se elabora y que se va siguiendo todos los daños que se van generando y donde las empresas son responsables de mitigar los impactos ambientales que se tienen también por ejemplo te quiero decir que cuando cuando las empresas piden un finiquito de un contrato lo primero que tienen que mostrar es que sus trabajadores están dando dados de alta en el seguro y que se cumplieron cabalmente con sus obligaciones y así sucesivamente hay una serie de indicadores dentro de todos los modelos contractuales que van midiendo el cumplimiento de las actividades de cada una de las empresas entonces mi reflexión sería Marcelo digamos que la verdad no necesariamente es negra o blanca tiene matices y esos matices hay que en cada una de las industrias de las empresas pues hay que tenerlas muy mapeadas muy cuantificadas y muy medibles yo creo que una reflexión digamos que dura en el sentido de que todas las empresas grandes son malas o todas las empresas grandes son dañinas yo creo que no sería necesariamente una verdad desde mi punto de vista gracias Marcelo perdón quisiera hacer una precisión por alusiones personales las estadísticas de contaminación visibles en la página de internet de la Semarnat demuestran que el principal problema de emisiones en México es el dióxido de carbono el principal generador de emisiones de dióxido de carbono son la industria de hidrocarburos y eléctrica son las grandes industrias productivas del estado ellos generan el 70% de la contaminación atmosférica que ves en el cielo de Monterrey Guadalajara y la ciudad de México es contaminación generada por Pemex y por CFE a decir del gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente lo pueden checar en internet el resto del 30% de la contaminación atmosférica en el país es generada después de esos dos por todos nosotros por todos los vehículos que circulan entonces una de dos o metes a ver no se trata de meter esas natas es cierto no digo que no haya contaminación lo que digo es muy claro quién es el responsable de esa contaminación las empresas productivas del estado a decir de la Secretaría de Medio Ambiente el 70% de esa nata que ves en el aire de Monterrey es de Cadereyta es de CFE y de esas empresas el otro 30% es de nuestros vehículos automotores yo no sé qué van a hacer con las empresas del gobierno pero claramente hay una tendencia a protegerlos indebidamente y para mí no son empresas con integridad empresarial van a redundancia las empresas productivas del estado en el área ambiental las empresas grandes privadas sí precisamente por eso y esa contaminación también reconoce la Semarnat que cuesta más o menos entre 2.000 y 3.000 muertes anuales en el país quieres evitarlo controla Pemex controlas a CFE y controlas el 70% de esas emisiones el otro 30% lo quieres controlar establece más programas de no circula mejora combustibles renunciamos a nuestras libertades de circulación por más días la solución es muy fácil la gran pregunta es todos estamos de acuerdo hacer ese sacrificio yo creo que la ciudadanía estaría dispuesto por razones de salud yo me cuestiono si el gobierno federal estaría dispuesto a sacrificar lo que el costo económico que representaría las inversiones para controlar las emisiones de los generadores del 70% de esa contaminación y de esas natas que ves cuando aterrizas en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara así que si existe yo los invito a que chequen las páginas oficiales de Semarnat para que vean los niveles de contaminación gravísimos pero también los responsables que no apuntan a las grandes empresas privadas sino a las grandes empresas productivas del Estado lamentablemente gracias Héctor queridos colegas les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación para mí y para para la barra el capítulo de Nuevo León de la barra mexicana Colegio de Abogados es muy grato la participación de ustedes y les cedo la palabra al licenciado Fanny Sidoro quien dará el cierre de esta charla gracias a todos es interesantísimo el panel me encanta me encantó la argumentación de nuestros expositores por supuesto y de nuevo de nuestros queridos Héctor Herrera y Cristina Vizcaíno aportando como siempre con sus claros conceptos estamos muy contentos por estos temas siempre digo lo mismo nos queda para muchos más y por haber que seguirlos haciendo este tema ambiental desde luego el tema de integridad empresarial la ética pues lo vivimos todos los días lo padecemos lo sufrimos y hay que convivir con él y encontrar las mejores maneras para solventarlos y pues el derecho es uno de los mejores caminos que hay instrumentos y creemos que el deber es muy grande de nuestra parte sin más agradecerles de nuevo a todos su presencia vamos a llegar a un pequeño reconocimiento Javier se disculpó tenía otro otro evento al que tenía que acudir pero bueno le vamos a llegar en su reconocimiento Javier Navarro siempre también apoyando expresidente de este capítulo de Nuevo León igualmente para nuestra querida Ligia González también siempre presta siempre apoyarnos siempre presente muchísimas gracias Ligia y siempre bienvenida y pues bueno próximamente ahí está la invitación Marcelo yo creo que es un tema para otro por favor te invito doctor Herrera y poner ahí a estos temas y la misma gente que estamos aquí invitar a más personas a un panel para seguir tocando estos temas que son fundamentales y de mucho interés yo nada más cerrando en estos temas ambientales y ahorita lo que decía Héctor de las grandes empresas contaminantes yo por razón profesional me tocó participar directo y activamente en el desmantelamiento de la refinería de Azcapotzalco y tengo terror cada que paso y la veo porque no se hizo ninguna remediación ahí y ahí Azcareles abajo al mundo en este precioso parque de ahora y aquí en Monterrey estamos igual con fundidora nos regaló el presidente Sabinas ese terreno para hacer un gran parque que es magnífico tampoco se hizo remediación y ahí estuvo la fundidora de Monterrey por casi 100 años entonces esos temas digo si le buscamos como decía Cristina como decía Héctor como decía Ligia y hacemos cumplir el rigor de la ley pues clausuramos todo y nos encerramos nuestras casas con un tacto de oxígeno yo creo pero bueno vamos a seguirle dando muchísimas gracias la verdad gracias que gusto que gusto platicar de verdad y que nos dan la oportunidad de poder conversar y discutir y rebotar ideas creo que es una muy buena idea que se siga platicando de como rebotan los temas éticos empresariales sino en cada una de las materias del derecho claro que sí nosotros encantados con la calidad de panel que tuvimos y de visitantes y de participantes muchísimas gracias a todos y nos vemos abrazos a todos gracias 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 hasta luego hasta luego